¡CAL! Tengo el holocron. Necesito hacer esto. Se acabó, Trila. ¡Nada! Se termina de verdad. Esta pelea se acabó. Conozco la oscuridad que te carcome por dentro y cada día elegimos alimentarla o combatirla. ¡Ya es tarde, Seer! No, no lo es. Sé que las decisiones que tomé te arrebataron todas tus opciones y te he fallado, Trila. Yo te fallé. Y lo lamento tanto. Albergué tanto odio por ti. Oye, eso no se ve bien. Tienes razón. Es él. Me has fallado, Inquisidora. ¡Venganos! ¡CAL! ¡HUYEN! Sería mejor que te rindieras. Sí. Tal vez. No puedes escapar. ¡La? No puedes escapar. Dejemos correr. ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuidado! Vámonos de aquí ¡Vamos! ¡Pini, no te acerques! Creo que lo perdimos Lo lograré Seer No les fallaré Niño, ¿me escuchas? No responden Lo harán Estoy segura Chris, aquí estoy Vamos a la superficie Prepárense Tengo el holocron Pero lo siento No lo logró Chris ¡Qué! ¡Ah! Intriga a mí, Lolocron. ¡Jamás te lo daré! Ya veremos. No dejaré que te lleves a esos niños. Cuánto odio. Tú habrías sido una excelente inquisidora. Es más fuerte que eso. ¡No! ¡No! Sí. La fuerza del lado oscuro. Seer. Puedo sentirla en su interior. ¿Seer? ¡Seer! Oye, escúchame. Aún tienes opción. ¡No! 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 ¡No!